Hola, hola, gracias por seguir mi plataforma, Luigny Corporan. Suscríbete ahí debajo, da like en este video y comenta a propósito del fin de semana. Esperamos que le estén pasando bien con sus seres queridos. Vamos a hablarles acerca de la nueva montura de Rochi RD, la nueva montura del WA. Rochi RD, uno de los artistas establecidos con mayor posicionamiento a nivel de pegada de los últimos años. Y le podemos hablar un sinnúmero de éxitos que gracias a Dios ha tenido este artista y gracias a su talento. Porque hay que dárselo, el muchacho tiene mucho, mucho talento y lo ha demostrado que vienen artistas, se van artistas, vienen artistas, se van artistas. Y Rochi en los últimos años sigue posicionado y dando de qué hablar. Y esto, que Rochi le ha bajado, pero al cien, al tema de las controversias, los enfrentamientos que en un momento tenía este artista, los ha dejado como de un lado. Y lo vemos concentrado en música, bueno, una guerra recientemente con Chelo Uchak. Claro, se dio, la gente la aprovechó, pero anteriormente ese Rochi confrontativo tenía como una pausa. El conocido Juan Pila, lo de la discoteca, ya es otra cosa que se escapó de las manos de él por el altercado que se dio junto a su equipo de trabajo. Que me dicen que esto está en base o en proceso y temas de demanda y demás involucrados en este tema delicado. Que qué bueno que se frenó ahí y no siguió corriendo el rumor de que si los tiro, que esto, las autoridades que hagan su trabajo. Felicidades a Rochi RD, acaba de mangar esta montura. La nueva montura de Rochi RD en uno de los dealers que vende vehículos de lujo a muchos de los artistas dominicanos. Cleaner Studio, no me están pagando nada, pero hay que mencionarlo, ¿verdad? Porque ahí está la foto con el propietario Yacer González. Miren acá, es una Maserati S Special Edition 2024. Rochi RD, nuevo vehículo Maserati Moderna S Edition 2024, blanco. Al parecer, a Rochi le gustan los vehículos blancos, porque la Mercedes también era blanca. Miren acá, lo que da a entender que es un vehículo nuevo de paquete, nuevecito. Mírenlo ahí, los plásticos, se la llevan a su barrio, a los frailes. Aquí está Rochi, acomodándose para la fotografía. Y luego, otra imagen con los muchachos del barrio, los vecinitos, la gente cercana a Rochi RD. Miren acá, miren acá. Blanca, Special Edition Maserati S de Rochi RD, según lo que dice la descripción. Se la lleva el mismo propietario de Cleaner Studio, que bueno, está de la mano siempre, cuando se trata de figuras y artistas, llevándole este nuevo autorregalo del artista, Rochi RD. Los comentarios, la gente felicitándolo. Pero voy a ponerle un videíto acá, al momento cuando le estaban bajando, que él la recibe allá en su casa. Vamos a ponerle, cuando se la estaban, o se la llevaron ya precisamente, y el mensaje de Rochi al recibir su Maserati. Nuevo exclusivamente pedido para él, así que, vamos allá, y vamos a bajar. Ay, 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 ay. Estamos viviendo que no hay que decir que qué es, o tú sabes que es lo que es en verdad. Tú sabes que uno, pero hace un momento para tener cada asesorio que tiene, que Dios le permite a uno. Amén, amén. Allá, a ver, miren, su funda. Muy bien. Pero, esto no es el sistema, el sistema es lo que yo le predico a ustedes. Mira, aquí abre la bofadería. Amén. Tú ves, esto me hace sentir orgulloso, Rochi. Él diciéndolo, un sueño, lo que yo le predico, lo que yo le digo, gracias, papá Dios, y a su trabajo, porque hay que dárselo al tipo un fajador. Oye, cómo suena esa máquina. Durísima, que papá Dios se la bendiga. Felicidades, Rochi, mi hermano. Aderly Ramírez, Dios te la bendiga y te permita gozarla y que lo veamos como un fruto de gente trabajadora que venimos de abajo, que hemos trabajado y hemos conseguido algunas cositas que son materiales, pero uno la disfruta y me llena de orgullo. Yo me siento contento cuando uno de los muchachos del movimiento se compra su vehículo, se compra su apartamento, compra un equipo duro. Dice, cero kilómetro veinticuatro, Maserati. Gracias a Dios, ya saben que no voy a tocar fiestas, solo lugares exclusivos. No quiero divareo con gente, no quiero hacerlo malo. Otra vez, quiero que mi gente, eh, orgulloso de mí, que esté orgullosa de mí trabajando. Ya saben, ahora quiero tranquilidad, hacer música y seguir siendo el artista más completo de RD. Amén. Gracias Cleaner Studio, me la trajeron donde estaba grabando. Nadie como muy buen servicio. Amén. Sigan este proyecto Movimiento Paralelo. El hijo de Juana y Gavino. Me hace sentir orgulloso leer esto de Rochi RD. Y coño, desearle todas las bendiciones con este vehículo. Los artistas urbanos están bien montados. Se han hecho inversiones no solo en vehículos, también en apartamentos, en estudios de grabación. Los que creamos contenido, hemos hecho buenas inversiones en nuestra estructura de trabajo, equipos, vehículos. También, gracias a Dios, hemos podido tener buenos vehículos. Y todos los que a ustedes le llegan a la mente que hemos trabajado y que tenemos 7, 8 años en esto, gracias a la organización estamos muy bien. Y en vez de verlo como un fronteo, lo que sube Capricornio en un momento, lo que sube Carlos Durán, lo que sube Santiago Matías Salofoque, lo que sube Luis Nicorporán, vehículos. No lo vea como un fronteo, véalo como nosotros que venimos de abajo, nos hemos superado. Y es un mensaje a ustedes hacerlo. No es, ojo con esto, no es que nosotros le echamos vaina, es que predicamos de tú puedes. Por ejemplo, anoche yo di la información de que vengo con el canal de televisión y nuevos estudios de grabación. Y yo lo puse, si yo pude, háganme ponerle el caption para leérselo tal cual. Porque es bueno que ustedes que están hociando y trabajando también lo vean así. Yo puse para todos los que sueñan, ustedes también pueden lograrlo. Y los invité a ver el contenido que nuevamente aprovecho para hacerles la invitación. Y no lo vean como fronteo. Hay gente mediocre, gente limitada, o no mediocre, gente limitada mentalmente que piensa cuando uno sube un logro, cuando uno se compra un juguetito, es echándole vaina. No. Y esto, que muchos artistas y figuras no suben ni el 10% de las cosas que compran. Ojo, porque si yo me pongo a subir los equipos, las cosas que yo compro y todo el mundo lo que, se vuelven locos. Uno lo hace en un momento cuando siente hacerlo. Por ejemplo, Chimbal ha comprado carro durísimo, el mayor clásico, el EURD, productor Chael. O sea, la mayoría, Capricornio ha comprado muchísimas cosas. Carlos, uno no lo sube porque a veces también uno se cuida de todo ese tipo de cosas. Hay gente que se alegra, pero hay gente que lo ve mal y hay gente que lo toma mal. Que entiende y hater que de una vez comienzan con las comparaciones. Como le puse a un pana porque compartieron la noticia en un periódico en la ola fogarate de lo que yo había logrado. Y dice él, no te compares con gente que tú no estás al nivel. Y yo le respondí una cosa, que suman la información y que este es una comparación. Ponte para los números porque qué pena que el logro de una gente tú lo ves como un fronteo en vez de verlo como algo que tú puedes lograrlo también. Y en vez de tú verlo como un nivel imposible, ponte para tus números para que tú puedas llegar a ese nivel. Y se lo dije con toda humildad y toda sinceridad, porque nos enfocamos en poner a dos gente tanto a pelear y alabar a uno. Uno tiene esto, el otro no lo tiene, el otro lo consiguió, fulano, ahora un carro maduro. ¿Y tú? ¿Y cuándo tú te vas a poner para ti? Incluso a los que me defienden, ¿cuándo ustedes se van a poner para ustedes? Y es bueno porque uno tiene fanáticos, pero trabajen para ustedes, vivan números de ustedes. Aunque celebren logros de otros, pero vivan los de ustedes. Y es un consejo que se lo doy de todo corazón. ¿O ustedes creen que Rochi ha logrado esto por el hecho de que vivió y se quedó en la cancha alabando los éxitos de otros artistas? No, Rochi lo logró porque se puso para él, aprovechó su pegada y Rochi se puso para su número. Y es el mensaje humilde que le doy a todo el que está viendo este contenido. Felicidades Rochi, felicidad a todos los artistas que han logrado algo, que han tenido cabeza. Y no solamente lo material, que tienen felicidad y que tienen paz, porque eso sí que no se compra con dinero. Gracias, felicidades Juan, que la vida le permita gozar, que la vida le permita disfrutar. Y los suyos de todas estas bendiciones, porque son bendiciones que papá Dios te sigue enviando por tu buen corazón. Porque fuera del personaje, fuera de los chimis y de la vaina, Rochi tiene un buen corazón con su gente. Así que lo disfrute y muchas felicidades, feliz fin de semana.